En Olivos, ahí cuida bien, tira una ¿Quieren ir? En este fin, velado, en blanca noche Ya lo vamos No te verás La noche de cristal, que seas amigo En Olivos, ahí cuida bien Es por favor No preguntas la voz ¿Por qué te despido o no? Es de fin, dar un imán que necesitan Si los chicos son como bombas que vengan Ven acá, ven acá, ven acá Los ojos y los pies en el abrigo No olvides por favor Y no preguntas ni al menos Si los chicos son como bombas que vengan Si los chicos son como bombas que vengan ¡Aplausos! 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 ¡Gol! 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 ¡Gol!